Vamos a invitar a esta hora a la licenciada Laura Morales para que responda a una de los interrogantes que tendremos para este miércoles en Migración Sin Fronteras, programa que se realiza cada miércoles a las 4 en punto relacionado con los temas jurídicos y es un espacio que hacemos de manera gratuita para que todos nuestros televidentes resuelvan sus dudas migratorias. Bienvenida a licenciada, ¿cómo me le va? Gracias por atendernos a esta hora y feliz Día de la Mujer, hoy 8 de marzo de 2021. Muchas gracias, Orlando. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Igualmente, felicidades a todas las mujeres que acompañan esta transmisión. Vamos hoy con varios interrogantes. El primero está relacionado con ese nuevo formulario que los viajeros deben portar para viajar al exterior. Este formulario es obligatorio para viajes internacionales y las autoridades lo han lanzado para prevenir viajes ilegales. Antes no se requería y ahora es obligatorio a partir de hoy, 8 de marzo. Hablemos de este formulario, licenciada. Exactamente, Orlando. Ya tenemos, desde que empezó el último lockdown, que se hicieron ilegales los viajes al extranjero sin un motivo autorizado. Pero muchas personas no están respetando estos motivos. Muchas personas continúan viajando de vacaciones o a visitar a sus miembros de familia. Entonces, a partir de hoy, el gobierno dijo que todas las personas que se acerquen a un puerto internacional, algún aeropuerto, estación de tren, tienen que llevar esta forma completa. La tienen que llevar completa ya sea impresa o en un dispositivo electrónico. Y en la forma también, depende al motivo que tú estás dando para tu viaje, te pide que agregues evidencia. Entonces, es muy importante que las personas estén al pendiente de esto, que la lleven, que la completen, que lleven evidencia requerida, porque si no, les pueden dar multas muy caras. Y también, muy importante recordarle a los televidentes que hay motivos muy restringidos en este momento para viajar. Viajes legales únicamente son permitidos por motivos de trabajo. Si vas a hacer algún tipo de voluntariado, por motivos de educación, por motivos médicos o circunstancias excepcionales. Y también si vas a una boda, algún funeral o algún evento de este tipo. Entonces, estos son los únicos motivos que el gobierno te permite para viajar en este momento. Entonces, todas las personas, les podemos poner el link o puedes por medio del programa providencial, les el link donde pueden encontrar esta forma. Para que vean, la forma es muy sencilla, es de dos páginas. Tienen que poner su nombre, datos personales y obviamente poner el destino y el motivo del viaje. Y una vez que ponen el motivo del viaje, en la página del Gov.uk te da una lista de evidencia que te aconsejan llevar contigo. Por ejemplo, si tu motivo es estudio, te aconsejan que lleves una carta de una institución educativa, de una universidad. Si tu motivo es de trabajo, que lleves una carta de tu empleo en papel membretado diciendo por qué tienes que hacer ese viaje. Si vas a un funeral o a una boda, se recomienda que lleves invitación al evento. Entonces, es muy importante porque si no, los pueden no permitir hacer el viaje y les pueden dar penaltis. Y eso aplica para todos los viajes internacionales a partir de hoy. Y bueno, también que les quede claro a todos nuestros televidentes que viajar para visitar a un amigo, a la familia, que viajar para tomar el sol en este momento no está permitido. Ella es la abogada Laura Morales, estará con nosotros este miércoles a las 4 de la tarde en Migración Sin Fronteras. Para acotar relacionado con esta noticia, ya estamos posteando ese enlace donde usted debe diligenciar ese formulario obligatorio desde hoy. Recuerden que puede ser multado, si no lo porta, por 200 libras esterlinas. Y esas multas, inclusive, pueden llegar a alcanzar las 6.000 libras esterlinas. Importante que lleve los soportes. Si usted, por ejemplo, va a viajar porque ha perdido a un ser querido, dígale a su familiar que le mande el certificado de defunción porque debe adosarlo a ese formulario. Si, por azar, la policía, que ahora está invadiendo todos los puertos y aeropuertos del país, lo ha seleccionado usted de manera aleatoria. Esa es una de las razones. Si va a una boda, de igual forma, también debe llevar usted ese certificado que lo acredite que se va a casar en los próximos días. Y así sucesivamente. No es solo llenar el formulario. Es importante lo que dice la abogada Laura Morales porque, de lo contrario, lo pueden multar. Gracias. 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 Gracias.